Un litro de cloro, cuatro de jabón líquido y cinco cubrebocas es parte de lo que contenían los kits de limpieza que recibieron las diferentes instituciones educativas para la desinfección de sus instalaciones para el regreso a clases, como fue en el caso de la escuela primaria Héroes de Zacapuáxla, donde padres de familia, personal de intendencia y docentes desarrollaron estas actividades. Sí, fíjese usted que hemos trabajado toda la semana, repartimos las guardias con los compañeros de intendencia y también su servidor ha estado pues aquí presente por alguna, pues algo, algún mensaje, algún llamado que nos hagan, pues aquí estamos. Y el día de hoy, tanto mis compañeros maestros como algunos padres de familia asistieron a la escuela y se hizo el aseo general y desinfectamos salones, baños, pupitres, pizarrones, el teclado de las computadoras, para que el lunes que lleguen nuestros alumnos, pues lleguen a encontrar su escuela limpiecita y desinfectada. Bueno, también atendiendo las recomendaciones sanitarias, ¿no?, para iniciar clases el próximo lunes. Así es, atendiendo a esas indicaciones y por el bien de todos, por la salud de todos, pues estamos aquí cumpliendo con lo que se nos indica. ¿Y desinfectaron cuántos salones? Se desinfectaron 13 salones, 4 baños, porque tenemos 2 para hombres y 2 para mujercitas, la cocina de los desayunos calientes también se desinfectó. También fue con el apoyo de los padres de familia y los docentes de la misma institución. Así es, con el apoyo de padres de familia y con mis compañeros maestros, docentes y los compañeros de apoyo. Por su parte, el secretario general del ayuntamiento aseguró que no han recibido ningún recurso para la entrega de materiales, como se había anunciado, y ellos únicamente hicieron la distribución de pastillas de cloro. Bueno, el ayuntamiento estuvo apoyando con pastillas de cloro, del cloro que recibe el ayuntamiento mes con mes por parte de la Secretaría de Salud. Una parte fue destinada para todas las escuelas que nos llegaron a solicitar el cloro, entonces nosotros estuvimos facilitando pastillas de cloro para las escuelas que sí lo solicitaron. En el sentido, bueno, de que comentaban algunas escuelas que recibieron un litro de cloro únicamente y cuatro litros de jabón líquido. Nosotros no lo distribuimos, nosotros exclusivamente estuvimos distribuyendo pastillas de cloro, es decir, el cloro venía sólido, ¿sí? Venía sólido. Digamos que los recursos que anunció el gobierno del estado no los manejó el ayuntamiento. Debemos de recordar que el gobierno federal anunció que distribuiría 208 millones de pesos a nivel nacional, ¿sí? Hasta el momento yo quiero informar que no ha llegado ni un solo peso de esos recursos a las arcas del gobierno municipal, ¿no? Si los llegaran, pues obviamente tendrían que ser distribuidos, ¿no? La distribución que se hizo fue con los recursos propios del ayuntamiento. La directora de esta primaria comentó que el material entregado fue insuficiente, pues ellos utilizaron más de 40 litros de desinfectante. Sí, recibimos los famosos kits de limpieza que nos los entregaron el día de ayer. Al centro de trabajo, a mi centro de trabajo, pues le tocó un kit. ¿En qué consiste este kit? Ese kit consiste en un litro de cloro, un galón de jabón líquido, cuatro paquetes de toallitas y cinco cubrebocas, cinco bolsas negras grandes para basura. En este caso es para la limpieza de los 13 salones, lo que es el desayunador escolar, los cuatro baños, ¿para la atención de cuántos alumnos? Tenemos 453 alumnos, claro que ese kit no es suficiente. Algunos papás hicieron favor de traer su botellita de cloro y nosotros teníamos guardados por ahí como 24 litros que hoy se terminaron. Más o menos, ¿cuántos litros se ocupaban en total? Pues mire usted, ocupamos que sería como unos 40 litros. Así es, más o menos, sí, todavía nos hizo falta. Todavía hizo falta, a veces es insuficiente, ¿no? Pues sí, porque son tantas aulas, también se limpiaron con cloro las bancas, las sillas, las mesas. Pues sí, le digo que más o menos 40 litros hemos de ver ocupado el día de hoy. Para SBC Noticias, José Rosas Cano. SBC Noticias, José Rosas Cano.